cordial saludo para todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales deportivo cali vuelve a ganar en la liga colombiana primer semestre 2022 en el estadio palo grande de manizales frente al equipo balbo qué tarde la esta tarde una tarde llamada Humberto Acevedo impresionante lo que tapó el golero suplente del Deportivo Cali a la izquierda a la derecha arriba abajo a los costados mano a mano de media distancia eso volaba como si tuviera la capa de superman impresionante lo de Humberto Acevedo hacía rato pero mi rato no había un golero que de 12 ocasiones de gol que tuvo el conjunto 11 caldas el tapó que 7 y 4 de ellas a doble remate porque hasta triple remate tuvieron ellos en el travesaño palo derecho palo izquierdo era 11 caldas frente a Humberto Acevedo Humberto Acevedo un muro de contención un muro humano evitando que el conjunto de local le hiciera daño y le empatara el partido o al menos le hicieron gol porque hoy es cierto rafael de odamel utilizó un grupo totalmente alterno el único titular fue John Vázquez de Copa Libertadores quiero decir Teo y Caldera que con el momento de Marsiglia pues lo tiene marginado a él y ha colocado a Caldera como titular y si vamos a hablar del contexto de una primera parte es cierto digamos que fue algo parejo aunque ellos tuvieron también cuatro ocasiones de gol y en los primeros minutos manejó y se fue montando en el juego el conjunto local después lo emparejó el deportivo Cali y en esas idas y venidas del fútbol casi detastada de autogol convierte el Cali al minuto de en la primera parte que salva Ortiz minuto 20 30 segundos y llega el minuto 27 47 segundos el gol del Cali un centro de Teo aparece la pelea Vázquez y en ese rebote aparece Luna y marca el uno por cero lo único que hizo el muchacho Luna algo va a tener que hacer este chico despertar de algún de algún modo porque la oportunidad que le da el profesor Rafael Dudamel es inmensa es para que se trague la cancha es para que ese muchacho ya descolle sea un hombre evaluarte cuando comanda el mediocampo del deportivo Cali lo salvó el gol y era la historia que con gol de él el Cali gana pero en el trámite de juego inoperante por eso se dice popularmente que es más fácil hacer un gol que jugar bien y eso aplicó para Luna en el remate del mismo primer tiempo lo hizo mejor el once caldas que mereció el empate el partido debe irse en tablas al camerino una sugerencia profesor Diego Corredor usted conoce a Teo y todos conocemos a Teo yo no soy técnico de fútbol es usted pero Teo jugó a su merced solo solo solito solo por un lado por el otro nadie le hacía nadie lo marcaba nadie lo referenciaba nadie le hacía sombra no había marca zonal no había más ves mucho menos marca hombre a hombre que ya poco se utiliza en el fútbol mundial y tranquilamente hizo su jugado es más terminó hasta bromeando con los jugadores de caldas invitados a que besara el escudo del deportivo Cali y tomándoles del pelo en la segunda parte fue un solo de once caldas si ya Acevedo era importante en el juego porque la primera parte fueron importantes Acevedo Cristian Nazarí que lo hizo bien esta vez bueno él conoce esa plaza esa cancha y lo hizo bien Teo esos tres llevaron el triunfo parcial del deportivo Cali en esa primera parte ya en la segunda parte se montó el once caldas montado balones en el palo y el concierto de Humberto Acevedo ya registrado anteriormente en esta videocoluna no a pie con bola ingresaron jugadores como carlos santiago mosquera entró lecto nada entró robles nada entró aldair gutiérrez nada entró michael ortega nada y los canteranos son permeables por izquierda y por derecha franco juan esteban tello primera vez que le veo un juego muy desacertado y en zona medular no marcaba nadie no absolutamente nadie es inmerecido totalmente por donde se le mire la victoria del cali pero como esto es del que la meta ya si este equipo hablo del once caldas tuviera eficacia y todo lo que produce convierte el 50% estaría en los primeros lugares de la liga colombiana ahora si un desprevenido llega como agente del fútbol como empresario o qué sé yo y ve a Acevedo en este juego por televisión o está en el estadio de palo grande pensaría que Acevedo es el mejor arquero del fútbol colombiano porque lo que hizo este hombre hoy no tiene nombre con letras mayúsculas es más no le debieron dar una placa de mayor del enonce por cada uno de los puestos de la titular del deportivo cali el de él son los tres puntos porque no hubo estrategia no hubo táctica no hubo movimientos homogéneos no hubo conceptos futbolísticos no individualidad la de Acevedo y ese equipo caldas llegue y llegue y llegue es más para quien habla hoy colocó en alto riesgo la clasificación el equipo de diego corredor porque el partido vital para ganar era éste y creo que ha comprometido su clasificación ya el cali está pues lógicamente eliminado y estaba sumando para reclasificación a través de todo el año la sumatoria todos los puntos del año para buscar un cupo a nivel internacional porque si no sale campeón de la copa colombia y no sale campeón de la liga colombiana segundo semestre 2022 pues le va a tocar por reclasificación un cupo y está muy pero muy relegado para esa situación agridulce la victoria del cali pero al final quedó victoria dulce por los tres puntos agrio por el contexto futbolístico cosas de este balon pie cosas de este fútbol que están apasionante que no terminamos de entender el once caldas con 12 ocasiones de gol para inclusive golear y no convirtió ninguna y el cali le bastó dos o tres llegadas para convertir un gol y llevarse los tres puntos esto es fútbol señores sencillamente eso esto es fútbol que la pasen bien